Hola Hola ¿Puedo sentar? Te sento ¿Cómo te llamas? ¿Para qué? Pues... para llamarte por tu nombre Francis Hola Francis ¿Quieres ser mi exnovia? ¿En qué? ¿Consiste eso? Principalmente basamos lo nuestro en sexo Pasamos unos días maravillosos hasta que todo pierde sabor y somos únicos exnovios Pero si estás pidiendo exnovio es porque ni siquiera el sexo funciona Tengo garantía al respecto Tengo garantía, se te garantiza la satisfacción total del conto ¿Con cuál? ¿Algo sería ex? Sí, porque tienes que ser primero mi novia, pero no sería mucho, podría ser un mes, algo así ¿Pero dura poco el encanto? Sí, es más como esta medicina que te quita la gripa en el momento Pero no funciona, al final no Son huevos al gusto, no gustos a huevo Última oportunidad Francis No Siri, ¿me puedes conseguir el teléfono de esta hermosura que está enfrente de mí? Mira lo que encontré en internet sobre Siri, ¿me puedes conseguir? Me está jalando, bueno, te la perdiste Sí Sí averta